Vos recién decías que tal vez Independiente lo que pierde es calidad. Y la verdad, sí, calidad potencial. Yo creo que es eso. Es más calidad potencial que lo que realmente muchos terminaron demostrando. Y lo que desconocemos también de otros jugadores que han llegado a Independiente. Mirá, te voy a pasar la lista de la escoba de Independiente. Como decías vos, muchos porque decidieron irse y otros porque Independiente decidió no renovarles, no comprarlos o los mandó a préstamo. Hasta ahora las bajas confirmadas son 13. Vamos atrás para adelante. Independiente se desprendió de tres arqueros. Milton Álvarez, que rescindió su contrato con Independiente, que ya no pertenece más al club. Se va a ir a Quilmes. Sebastián Sosa, que también terminaba el contrato el 31 de diciembre, pero le dieron días antes cuando volvió al Mundial y ya se fue al Pumas de México. Y Renzo Batia, que se fue a préstamo por un año, con repesca creo que es a mitad de año. Sí. Se va a Cerro Largo, Uruguay. Cerro Largo. Bueno, ahí tres arqueros afuera. Ahí, un pequeño asterisco. Yo no sé si a priori esta idea lo convenció un poco Estritano, porque en definitiva se quedó con dos arqueros profesionales. Con Rey, que claramente vino para atajar, y con el Pocho Segovia, que estaba de tercero y ahora pasó a segundo. Independiente tiene una sola competencia, más la Copa Argentina, pero viste que en esto, a ver, el otro día Estritano declaró la competencia de Rey va a ser con Milton, como diciendo, yo no quiero que se vaya. Pero acá también me parece que es entendible, más allá de la deuda que se hiciera con él, por eso termina negociando para irse, la postura de Milton cuando llegó, llegó como suplente de campaña, que después peleó para por lo menos estar a la par, que le trajeron a Sosa y otra vez corrió atrás y que después le terminó ganando el puesto. Entonces, es como que una vez que me lo gané, atajo 10, 15 partidos y otra vez me vino un arquero titular, es momento de buscar continuidad. En ese sentido, entiendo la salida. Yo creo que en los últimos programas o la última semana muy independiente, yo había contado que la idea de su entorno era que Milton Noguere se quede y pelee el puesto y que Rey y Valtamirano se lo iban a tener que matar para sacárselo. Evidentemente, siento yo que Milton Álvarez vio algo en los entrenamientos, vio una prioridad probablemente de Stilitano con las propias declaraciones. Sí. En ese sentido del todo valorado, que está bien, es su apreciación personal y por eso termina yéndose con una mano. Yo te digo una cosa. Dale. Por lo que yo me enteré, de alguna manera, no digo Stilitano, pero alguien le hizo saber que el arquero titular era Rey. Sí, sí. Con una mano en el corazón me siento que... Más allá de ser completura, alguien también se lo hizo saber. Me sabe a poco que Milton Álvarez se vaya a Quilmes. Después podemos discutir si es un arquero para Independiente o no. Sí. Podemos estar para estar en 10, 15 equipos de Primera. Mirá, Nico, la Primera de Argentina tiene 27, 28 equipos. Sí. Mil. Son 56 arqueros entre titulares y suplentes. Ponele. Sí. ¿Puedo decir que Milton Álvarez no está entre los 56 mejores arqueros del partido argentino? No tengo dudas que está. El tema es que él tiene que estar entre los primeros del equipo donde va a ir a atajar. Él me parece que buscaba a segunda vez titularidad. Después la tiene que ganar, ¿no? Pero eso es lo que buscaba. Bueno, está bien. Tenés tres equipos de Uruguay, tenés cuatro equipos de Paraguay, cinco equipos de Chile. ¿Me sabe a poco Quilmes? No, o sea, porque Quilmes viene a ser una temporada muy baja. Ahora tal vez Quilmes se rearmó. Tal vez alguien dentro de Independiente que está también vinculado con Quilmes le hizo un pasaje para que sea titular de Quilmes. Nada, yo siento que Milton está, por lo que demostró Independiente, sin ser Mondragón, estaba para atajar en Instituto, en Belgrano, en Banfield, en Sarmiento, pero bueno, listo, ya está. Resimitó con Independiente. Nos quedamos, tres arqueros afuera. Dale. Lateral derecho, Independiente, se desprendió los dos que tenía. Afuera Vigo, que no le renovó y así se fue Libra Platense. Sí. Hasta la llegada de Gómez, sin lateral. Claro. Mitad de cancha, perdón, centrales. Insaurrales. Firmó con Sarmiento. Firmó con Sarmiento. Lucas Rodríguez. Que no sé si va a ir a San Lorenzo finalmente o no, me parece que no, pero bueno, estará buscando club. Sí. Sí. Mitad de la cancha, Pacini y Romero. Está bien, Pacini hace años, hace dos años que no tenía protagonismo en la primera Independiente. Romero sí, capitán. Fue el capitán, que para mí ya estaba para irse, pero bueno, no deja de ser el capitán Independiente. Después tenés Leandro Fernández. Sí. Que no renovó el préstamo porque se terminó en la U de Chile. Chucky Ferreira. Chucky Ferreira, exactamente. Patagini. Patagini en México. y Soñora. Y Soñora Libre. Bueno, ahí tenés 13 jugadores confirmados que respecto al semestre pasado ya son baja en Independiente. Y a eso se le podría sumar Leandro Venegas, que yo entiendo que va a terminar yéndose al Colo-Colo. A mí me dijeron hace un rato que la diferencia, a ver, Venegas tiene contrato, hay que arreglar una especie de resarcimiento que de esos 100.000 que ofreció en su momento y fue rechazado, puede que lo duplique como para encontrarle una salida, pero para mí es un caso que tarde o temprano se va a terminar resolviendo. Porque encima Colo-Colo tiene el lío de Lucero que se fue a Fortaleza no sé si por la cláusula o como no sé, Colo-Colo están enojados porque Lucero de la noche para la mañana se les fue sin negociar con ellos y creo que ejecutó la cláusula y se fue a Fortaleza. Entonces, perdió un delantero, ya lo quería y ahora con esta situación más todavía. Hachem, que Independiente está haciendo lo posible para llegar a un acuerdo y rescindir con él. Sí. Un salario de los top 3 hoy de Independiente, un jugador suplente para Stilitano y después la situación de Pozo que Independiente sigue alerta esperando la oferta del Benevento. Yo lo conté el otro día que Stilitano, creo que fue el último programa, que Stilitano creía que Pozo podía ser un jugador muy importante para este plantel, que lo veía como uno de los jugadores más inteligentes en lo que respecta a la lectura de juego, que habló con Pozo y que le dijo mirá que para mí son muy valiosos, son de los pocos que encaran con pelota, más allá de todo lo que Pozo tiene que mejorar como profesional y no, y con esto no quiero decir que fiestero ni nada, sino crecer como crecen todos los jugadores que tienen un primer año o un segundo año en primera división después de saltar esa visita de la que se habla siempre, del juvenil que arranca, explota y baja el nivel y después tiene que otra vez reencauzar. Pero me parece que la decisión de Pozo por lo menos lo que le dejó bien en claro es que se quiere ir. Entonces, bueno, el técnico por lo menos no tiene mucho más que hacer que contar con él en los entrenamientos pero dejarlo a un costado hasta que Independiente finalmente lo venda. O sea, podemos estar hablando de 16 jugadores que el semestre pasado pertenecían a la base fundamental de Independiente y que ahora se van. Es una escoba como nunca antes vi Nico en Independiente. De esos que nombraste, bueno, rápidamente sacarle a Pachini si querés, que casi no jugó, y después el resto todos tuvieron oportunidad. ¡Gracias!